Hola chicos y chicas, les deseo un bendecido inicio de semana espero que la hayan pasado bien durante esta breve pausa que tuvimos en esta semana santa, espero que haya sido una semana de descanso, de reflexión, pues a continuación vamos a seguir con el trabajo para esta semana, que va a ser básicamente otro repaso de la primera unidad, le pido por favor que lea bien las instrucciones para que no hayan mal entendidos este cuestionario es un ejercicio de repaso el formato que usted va a ver de este cuestionario por llamarlo de alguna forma, no es un cuestionario realmente usted va a ver que es de selección única y pues parece que fuera un examen pero no lo es, para completar este formulario y que usted pues se gane su acumulado completo solo necesito dos cosas, uno que sea honesto, que complete este formulario verdad y con sus propias respuestas si comete algún error pues le he puesto la configuración al formulario para que dándole click de nuevo en el link que le voy a mandar aparte de este video pues que usted pueda retomar de nuevo el ejercicio y que lo pueda hacer hasta que le salga un mínimo de 8 o de 10 si le sale menos, vuelvo al hacer por favor y lo otro que le voy a pedir es que me mande una foto al whatsapp privado en la cual aparezca usted ¿verdad? trabajando con su dispositivo ya sea en su celular o en su computadora ok, aspectos importantes me voy a enfocar acá en todo esto que dice aquí required que tiene un asterisco eso quiere decir que acá yo tengo que poner mi dirección de correo ir despacio acá porque esta es la primera vez que hacemos este ejercicio aquí no va a copiar nada en su cuaderno no me tiene necesariamente que mandar captura de nada porque eso me llega automáticamente a mi correo no me tiene que, no tiene que estar preocupado profe ¿cuál es su correo? no, cuando usted llene toda su información de manera correcta a mi me va a llegar una copia de su información de sus datos que preguntas sacó buenas que preguntas sacó malas y cuánto sacó este les pediría por favor que vea el video antes de antes de preguntar porque muchas veces siento que estoy respondiendo lo mismo y eso a veces hace que yo me demore y que no le responda tan ágilmente como yo quisiera cualquier pregunta ¿verdad? observación y al el whatsapp personal porque los grupos a veces ¿verdad? uno se pierde entre tanto mensaje aquí voy a poner mi correo si yo avanzo sin poner mi correo va a decir miren, ah se le olvidó este campo es requerido aquí pongo mi nombre completo aquí pongo el número de grupo si estoy en grupo 1 solo pongo un 1 y así sucesivamente ahora bien miren aquí las preguntas lo único que yo voy a hacer es escoger una opción de estas cuatro dependiendo de cuál es la que yo creo que contesta correctamente ese enunciado puede ser una pregunta puede ser una oración yo escojo la que yo creo correcta en este caso pues yo no la voy a contestar la voy a dejar así mala para que usted lo haga en casa ¿verdad? y este no le voy a dar demasiada importancia a esta pregunta que me aparece ahí el problema es que ya no la puedo deseleccionar por decirlo de alguna forma no puedo borrar mi selección muy bien sigo con la segunda pregunta aquí en el espacio no voy a escribir nada solamente voy a seleccionar el círculo de la palabra que yo creo que completa correctamente el enunciado si por un caso yo contesto todas o se me queda alguna sin contestar o si algo pasa ¿verdad? que yo considero que pucha me equivoqué ¿cómo puedo hacer? este saqué cuatro de diez bueno aquí voy a poner mucha atención cuando yo presione ese botón morado enviar a mi me sale submit porque yo lo tengo en inglés pero usted lo va a salir en español me va a salir enviar si usted completó toda su información de manera correcta a mi toda su información y todas sus respuestas me llegan de manera automática si usted también lo hizo de manera correcta automáticamente pues el formulario yo lo configure para que usted reciba una calificación en base a diez le va a salir un mensaje cuando usted le dé clic ahí en el botoncito morado y un mensaje más o menos no recuerdo que fue lo que puse más o menos así como que gracias su tarea ha sido enviada con éxito algo así cuando le sale ese mensaje usted dice ok ya todo está cheque lo mandé el profe ya lo recibió si usted después de ver que ya envió su tarea que le salió cinco de diez seis de diez yo imagino que usted no va a estar conforme con eso que usted quiera hacerlo mejor de igual manera yo quiero que usted pues lo haga de la mejor manera posible si saca menos de ocho de diez vuelvo a hacer vuelvo a darle click en el enlace que le voy a mandar yo por separado junto con este video yo voy a mandar otro enlace para que usted vaya directamente a la tarea y que uno me esté preguntando profe eso está en google o como hago usted simple y sencillamente va a ver este video para saber cómo desarrollar la tarea pero el enlace que más le interesa es el enlace de la tarea entonces cuando ya tenga su ocho de diez nueve de diez o diez de diez usted dice cheque ya estoy bien al terminar la tarea usted solo necesita recordar dos cosas uno mandarle una foto una evidencia de usted mientras está trabajando y lo otro pues este ya se me olvidó ah si si tiene algún errorcito o algo tiene la opción de mandarlo de nuevo solamente den el click en el enlace de nuevo y vuelve a llenar su información completa si no tiene correo pues pongo el correo a su mamá a su mamá no hay problema eso es solamente para llevar un control si no tiene un correo pues lo puede crear no hay ningún problema de igual forma y este ve el video antes de formular preguntas porque muchas veces tal vez la pregunta que usted tiene aquí está evacuada y por ejemplo en una pregunta yo puse ahí un correo eso puede ser un distractor para ver si usted está poniendo atención en clase no me voy a dejar llevar por las apariencias si tiene alguna duda alguna pregunta cualquier cosa que yo haya omitido me lo hace el privado tiene todo el día de lunes para contestar este formulario y me lo me lo llena ahí en el transcurso del día hoy lunes 13 de abril cualquier cosa ya saben estamos en la orden con muchísimo gusto les voy a ayudar en lo que yo pueda y pues solamente eso chicos bye las las Gracias.